Encontramos en la formulación de los diálogos participativos para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 aquí en el municipio de Solano, Caquetá. Lo que trae es la incidencia de las comunidades en la construcción del Plan de Desarrollo, donde se proyectan con sus necesidades e inquietudes para ser plasmado dentro de este documento de planificación. Nos ha parecido muy importante porque creo que en lo que nosotros llevamos liderando estos procesos es el primer año que nos hacen una invitación donde nosotros podemos participar de estos planes de desarrollo del municipio. La apuesta que nosotros estamos fomentando es la participación de tanto comunidades indígenas y los colonos, porque para ustedes no es un secreto que nuestro municipio tiene y cuenta con varias comunidades indígenas, las cuales también tienen que ser incluidas dentro de este Plan de Desarrollo y por eso fue la apuesta participativa. El beneficio de que nuestro territorio y nuestro municipio sea mejor. Nosotros lo que estamos esperando en este momento es que se puedan articular, en el caso de los procesos indígenas que nosotros llevamos, que son especiales, que se pueda articular al Plan de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta los planes de zapaguarda, los planes de vida, planes de manejo, que se puedan articular y de esta manera tengamos participación en ellos y pues obviamente los mejores resultados sean para las comunidades nuestras. La salud sería que nos mandaran médicos y ojalá un hospital de más alto nivel para que nos puedan atender. En lo que se trata de medio ambiente, venimos a pedirle al alcalde que quede plasmado en este plan un apoyo a los promotores ambientales del municipio y en especial del núcleo de Mononguete. Podernos ampliar a los otros núcleos, que trabajando de la mano con la alcaldía podamos nosotros llevar el mensaje a los otros núcleos para trabajar en todo el municipio de la mano. Otra de las que estamos poniendo en estos planes de desarrollo es la reforestación de las quebradas, por ejemplo, en el núcleo de nosotros, algo que tenemos en prioridad nosotros es la restauración de la quebrada de la niñera, la niñerita y quebrada de la Mononguete, que son las dos fuentes más importantes que tenemos en el núcleo de Mononguete, de igual manera que se haga en los diferentes núcleos. Las necesidades de escuelas, de educación superior para los jóvenes que terminan su bachillerato, mejoramiento de viviendas, construcción de viviendas. Se solicita ampliación de resguardos porque hay algunos resguardos que han encontrado sitios sagrados fuera ya del territorio de ellos en manos de campesinos y es trabajar con ellos también. Como con los campesinos en China dependemos de la madre tierra. Hemos llegado a unos acuerdos también, hemos dialogado con los campesinos y con este plan de desarrollo sacar un lineamiento para seguir dialogando. Prácticamente eso es lo que buscamos con los campesinos, unirnos. Tenemos los ojos visionados a esa conservación, a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente y es lo que nosotros realmente queremos apostarle en este plan de desarrollo. Nosotros como concejales simplemente emprendemos una tarea de buscar necesidades y aportar también a la solución de ellas, por eso tomamos la decisión y aprobamos unánimemente de ir a todos los núcleos a hacer una sesión. La comunidad son los veedores de los recursos que se manejan en un municipio, entonces es muy importante que la comunidad se involucre en este proceso que iniciamos. El reto es construir modelos de desarrollo local, porque generalmente el error desde mi punto de vista que comete el nivel nacional es que llega, bueno y ustedes qué van a hacer para frenar la deforestación, bueno y ustedes qué van a hacer para adaptarse o mitigar el cambio climático, cuando aquí la gente está discutiendo es el agua, el sanamiento básico, de qué voy a vivir. Creo que el conocimiento que tienen las ONGs en los territorios es algo que debe contarse o que debe quedar en el plan de desarrollo, ¿por qué? Porque ya se tiene un bagaje sobre muchos aspectos relacionados con el manejo comunitario, con las necesidades de la gente, pues que no necesitan digamos un sobrediagnóstico, sino que se pueden ya digamos extraer de nuestras experiencias y ponerlas ahí en consideración del plan de desarrollo. Pues a mí me gustaría el territorio de Solano pues más fortalecido, que los pueblos indígenas sean más unidos. Un municipio mejor, un municipio de paz, de mejor convivencia. Que seamos un municipio verde, que seamos un municipio ejemplar de conservar el medio ambiente.